El Partido Socialista no sólo ha sido el ganador incontestable de las elecciones a nivel nacional. En la provincia de Huelva y en concreto en la capital, los resultados de la formación socialista son similares. En la ciudad, el Partido Socialista consigue el 32,39% de los votos, con más de 24.000, 4.000 más que en las elecciones de 2016. La segunda fuerza política más votada en la capital es Ciudadanos, que protagoniza una de las subidas más espectaculares, pasando de 10.481 votos en 2016 a 16.029, con un 21,03% del porcentaje de votos. Unidas Podemos se mantiene como tercera fuerza, aunque pierde 2.000 votos y obtiene el 15,20%. Hasta el cuarto partido más votado hay que bajar para encontrar al Partido Popular en Huelva capital. Parece que el fichaje de Juan José Cortés ha causado estragos en la formación popular en Huelva, que pierde 13.000 votos y del 33,48% desciende al 13,91% de los votos emitidos en la capital. Vox protagonizaría la otra gran subida, consiguiendo 10.373 votos, muy lejos de los 170 de 2016.